Bueno, segundo intento. El primero me tengo contra un Kama. La verdad, no me lo pasé nada bien. A ver qué tengo contra un Kirong. No debería ser extremadamente complicado, pero tampoco creo que sea muy fácil. Qué buena, tío. Joder. Me estás luciendo, loquete. A ver, le jodo bastante, ¿no? Porque con la pasiva se cura todo el rato. Ah, estamos muy bien. Si me hubiera robado, es la mierda, pero... Muy bien. Ya me dirás tú que hace dasheando a mi compa ahí, pero bueno. Nos llamo a la first. Muy bien. Y full librito. ¿Por qué estás hablando así de pasito? ¿Sabes qué significa? Blojito. Le he bajado el test al micro porque me lo he puesto más en la boca. Hola. 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 ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Sin comentario. Es un buen matchup, es un buen matchup. Menos mal, tío, porque... Contra el Kama estaba como el culo. Pero bueno, ahora lo malo es que voy a tener que jugar Kirong en vez de Kama. ¿Me la dice Discord? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Pito? ¿Hasta cuándo? ¿Qué ha pasado? Oof. que poco salta la Pooch Está bien, muy buen daño Vamos a piar eso bien No, se está haciendo defensa mágica de segundo Está cuajado Un Forge Estoy bloqueadísimo en tu canal de Twitch A ver, dime tu... Ah, vale, gracias Dime tu usuario, por favor ¡Ay! Me ha entrado un lag, ¿no? ¿Lo habéis notado? ¿Tres veces? Y yo... Sin coña, ¿eh? Me ha medio lagueado, ¿no? No sé, medio raro, tío No sé, muy raro, muy raro, de verdad Joder, soy fío, cojas Un Forge Un Forge Qué mala suerte, ¿no? Es que no es Riffik, así que me voy a echar para atrás Se ha pillado el Exe, muere un Asi Bueno Está rotísimo el 3, ¿eh? Contra el Quirón No me jodas Si me lo estoy fallando Me voy a quedar rápido Vamos a pillar el Cronos Uf, mierda Vamos, un Divina rápido ¿Qué pasa, hombre? No recuerdo por qué No recuerdo por qué Un Bang igual, no veo el chat Pero prefiero verte desde Twitch Ahora miro por qué Un Bowel Sí, después del Cronos Mejor ítem del juego Pero no me daba, tío, no quería perder el Red Hay veces que se me olvidan por completo los cofres, tío No, por qué me molese No me negaba No me doan 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 No he quitado mucho a la hora ¿No le dao? Es que están pasando cosas muy raras aquí, eh Están pasando cosas muy raras Están pasando cosas muy raras con este tío, picha Este tío me va a dar cien de hilo, eh ¿Qué hacen exactamente las grías de tu dios? Pues mira, el 1 tira dos cuerpos hacia adelante Que meten el low El 2 es un peo El 3 tira un cuerpo que hace daño por tiempo Y si te hileas Te mete daño extra y te zunea La ulti son cuerpos que van para adelante Van haciendo daño Luego el 1 también mete anti-healing Y luego si explotas el 2 con los cuerpos en el solo Haces un montón de vida O sea, hace un montón de daño Dependiendo de los cuerpos que haya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!